¿Cómo están people? Este 15 de septiembre vamos a hacer la extracción de la mente reptiliana Esa que te autosabotea tus planes, esa que cuando inicias un proyecto te quita las ganas para que ya no sigas Esa que te mantiene estancado en la misma vida económica, en la misma vida sentimental o de amistades O de amigos o de familia, esa misma, esa es la que te mantiene así Este 15 de septiembre la vamos a extraer vía Zoom y después de eso nos vamos a la gira de conferencia Aún tenemos entradas para Monterrey el 28 de septiembre y en Ciudad de México el 5 de octubre Pero si por alguna razón usted no puede asistir físicamente, pues le traigo el regalazo cósmico Usted puede presenciar la conferencia de manera virtual Al número que usted está viendo en pantalla puede pedir información Así que no importa si está en Japón, en Italia, en Chile, en Rumanía, en Estados Unidos Usted podrá verla de manera virtual Así que ya lo sabe mi bro, lo veo allá este 28 de septiembre y el 5 de octubre en Ciudad de México Ahora sí, welcome to the jungle Lo que le voy a comentar ahora, esto es algo en lo cual les puede estar pasando a usted A medida empecé a tener más interacción con el mundo alienígena Me di cuenta que existía un protocolo, escucha bien Un protocolo para extraterrestres Y cómo funcionaba este protocolo para extraterrestres O protocolo del contacto Primero empecé a darme cuenta que empecé a como alejarme de muchas personas De grupos grandes de personas Empecé a sentir el llamado a querer estar más conmigo que con las personas A disfrutar un poco más de mí que disfrutar de personas Entonces empezó una especie de ansiedad social podemos llamarla Donde ya no me gustaba estar con el bullicio de siempre Claro, yo siempre he sido social, por supuesto Pero me di cuenta que había una fuerza externa Que me estaba alejando de grupos Ciertos grupos de incluso familiares, de amistades Pero no es que me alejaba y me tiraba a la cama a llorar No, me alejaba y de repente me aparecía un video de conciencia en YouTube Me aparecía un video de X o Y personas Me aparecía, bueno, en aquellos entonces no existía YouTube Pero sí existían los VHS Entonces me aparecía algo de eso que encontramos En la gente que se tira en las calles a vender cosas Luego me empezaban a llegar libros Libros de espiritualidad Recuerdo que el primero que me llega, el que llega a mis manos Se llama el Kivalión Tal vez alguno los ha leído, los iniciados Recuerdo que ese libro estaba en mi casa Yo no sé quién lo llevo en mi casa Porque en mi casa no nos criábamos con ese tipo de conocimiento Entonces lo encontré Y cuando lo encontré me llamó la atención mucho Tanto así que todavía lo tengo acá Imagínese usted, ya va casi para 30 años que está en mis manos Imagínate, en mis manos Y ese libro a saber cuánto tiempo tenía De estar ahí hasta que lo encuentro La cuestión de esto es que Empezó algo a instruirme Sea Dios, el universo, lo que usted quiera A llenarme de libros, libros Entonces agarré una obsesión Por querer saber sobre la espiritualidad Oye, pero una obsesión bien bonita Es decir, empecé a agarrar el libro de Kivalión Los iniciados Luego que la cábala Luego un poco de numerología Luego un poco de absolutamente todo Pero había algo que me había abierto la mente Y eso que yo estaba pequeño Estaba como de 8 años, más o menos así Algo me había abierto la mente Y yo quería saber Tenía una sed impresionante Me acuerdo que en esos entonces leí La Biblia por completo Revés y derecho Génesis Apocalipsis Apocalipsis Al revés Hasta Génesis Incluso empecé a ampliar el criterio ¿Por qué se llama Génesis? Decía Génesis me parece más algo egipcio Y claro Génesis De Isis Génesis Génesis Eso era lo que decía el libro Y me explotó la mente Y dije Rayos Génesis Génesis Qué loco Qué loco esto Y entonces eso me llevó a querer saber más De nuestros hermanos egipcios Que por aquí los tengo también Y luego la escuela del misterio de Isis Y el velo de Isis Juez su madre Y empecé, empecé Recuerdo que mi abuela Me decía Hijo, ¿qué querés de Navidad? Y decía Los misterios de Isis, abuela Yo he visto ese libro Que lo venden en una En una esquina En San Salvador Algunos de ustedes Probablemente Saben que yo decidí nacer En El Salvador Entonces pues Me crió En las calles de San Salvador Porque mi abuela Era vendedora De un mercado Mi abuelo Tenía una especie De librería De De Valga la redundancia Libro de segunda mano Entonces lo tenía Pero Mi abuelo fallece Y mi abuela Vende todos esos libros Y todo Pero yo siempre andaba Viendo donde estaban Les preguntaba a los señores Mira y un libro de Isis Y eso Pero claro Yo no manejaba dinero Sino que lo manejaba mi abuela Y mi abuela me decía ¿Un libro querés? Sí, quiero un libro Y le hacía así como Este bicho raro No debe ser mi hijo Va para allá Quédese Entonces La cuestión es que Me lo compraba Y me lo devoraba Es que yo aprendí a leer así Es más, fíjense Que yo aprendí el idioma sueco No con los libros de la escuela No Yo aprendí el idioma sueco Estudiando la numerología Estudiando metafísica Pero sueco Todo sueco Todo el idioma sueco Casos de extraterrestres suecos Lo de Roswell Aunque yo ya me lo sabía Me lo emprendí En el idioma sueco Todo Así aprendí a hablar El sueco Y bueno La cuestión bro Que Empecé esta preparación Y luego yo ya le he contado Eso me lleva a México Bla 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 Llegamos a Monterrey En Monterrey Comienza Lo bueno En Ciudad de México Ya le he contado Que fue la primera vez Que vi alienígenas Translúcidos Eran así como Una forma de luz Plasma No sé cómo describirte Ok Pero esa Es una cosa Entre un sueño Y la realidad Aún estoy aturdido De esa situación Entre un sueño Y la realidad Y que aparecía En el Popocatépetl Que después supe Años después Que así se llamaba El Popocatépetl Antes de eso Yo no sabía Que así se llamaba Eso para que Para los que No sabían Pues Yo no sabía Que así se llamaba El Popocatépetl Pues bueno Después de eso Llego a Monterrey En Monterrey Tengo un sueño Tengo el sueño De que Baja Una mujer Y casi que era Esta nave Pero para ese entonces Yo no conocía De quien era Billy Mayer Como le dije Yo llevaba un recorrido Más de espiritualidad Que de cualquier otra cosa Yo no llevaba De esas personas Que quieren leer Extraterrestres OVNI No y además Como le dije En aquel entonces En El Salvador Escaseaba mucho La literatura Mística Esotérica Espiritual Escaseaba mucho 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 Entonces No llegaban De esas cosas Al Salvador Incluso todavía Sigue escaseando Muchísimo Muchísimo Salvo Por una librería Una Una librería Que se llama Librería Esotérica L Así se llama Y Yo soy el dueño Yo puse una biblioteca Allá en El Salvador Es primera vez Que se lo digo Porque intento No mezclar En este caso Cosas allá En El Salvador Por los asuntos políticos Como están Pero soy el que Ha puesto una Librería De eso Que puede encontrar Cualquier tipo de libros Místicos La cuestión bro Pero ya se viene Una para México También Vamos a ver Si la aperturamos Ya el otro año Oiga Y se viene también Nuestra página web Así que Se vienen muchos proyectos Ahora La cuestión Mi brother Que comenzamos Con Con ese sueño Estoy dormido Escucho Escucho en el sueño Un sonido Desciende Y en eso Abre una escotilla Y en el sueño Todo esto es en el sueño Veo salir una mujer Rubia Hermosa La catalogaría Como sueca Noruega Hoy que conozco Estos países Desciende Yo estoy en una casa Estoy con una familia En aquellos entonces Yo no tenía hijos Yo estaba solo Pero había una especie De familia Que yo la recuerdo En ese sueño Entra esta mujer Y me dice Entra Ver Mete la cabeza Ve que no hay nada Se mete al otro cuarto Otra tipo sala Y yo estoy con Esa familia Ahí Se mete Y dice Tú Le digo Yo Me dice Vámonos Y yo me quedo pensando Y le digo Pero Pero es que yo no los puedo dejar A ellos Le digo Entonces quédate Se dio la vuelta De una manera De una manera muy militar O sea Muy militar Ni siquiera me dijo Mira esto es mejor para ti No mira déjalo No no Solo fue como una orden Cuando me dice eso Ella Yo volteo a ver A esta familia del sueño Y digo Ok Vámonos Y voy A subir a la nave Y ella Cierra la escotilla No me espera Y se va Y yo dije Radio tío Me regresé otra vez Conviví con la familia Que tenía en ese sueño Y despierto Al tercer día Vuelvo a tener el sueño Otra vez Estuve en esa casa Desciende una nave Viene Esta muchacha Esta vez yo ya estaba En frente de la sala Y veo todo Como desciende Se abre la escotilla Y venía caminando ella De una forma muy militar Muy militar Venía caminando Y me dice Tú Me digo yo Vámonos Y esta vez Volví a hacer lo mismo Y yo volteé a ver A mis hijos De ese entonces Que yo no tenía hijos En ese entonces Te estoy hablando De allá por el 2008 Más o menos Volteé a ver Y volteé a ver A la esposa De ese entonces Creo que era A mi esposa O mi novia No lo sé O mi amiga Con derecho No lo sé Que era Pero algo era Porque dormía conmigo Con que no sea La mujer del vecino Suficiente Si no Vecino Sorry Era solo un sueño Una fantasía Nomás Era un fetiche Lo que tenía La cuestión Que en eso Volteó a verla Y ella Se da la vuelta Y sigue Y yo voy corriendo Detrás de A Que digo No hombre Esta está más buena Que la mía Que mi mujer Mentira Pero entonces Viene ella Se sube Y se vuelve a ir Y yo digo Se fue Ok Sigo conviviendo Cuatro días después Voy a decir Un sábado En la noche Me recuerdo De esto Vuelvo a tener El sueño Baja Ella en la escotilla Y yo estoy Consciente Esta vez Ella venía Ya caminando Y cuando la veo Ella me dice Tú Vámonos Le dije Pero esta vez Saben que No hice Absolutamente Nada de volver A ver A los hijos Ni a la mujer Ni nada Cuando ella me dijo Vámonos Y yo me levanté Se detiene Y me dice Sube Subo a la nave Y de ahí Yo no me recordé Que pasó Lo que le puedo decir Que siete días Después De eso Yo no tenía Ningún plan Para Ir al Salvador Pues resulta Que yo ya estoy En el Salvador Entre ese lapso Entre ese lapso De esos siete días Tengo el encuentro Con estos seres grisáceos Que yo le he hablado Que están en el monte En el Cerro Topo Chico Allá en Monterrey Porque yo vivía Allá en ese entonces Entonces Ellos son Los que me insinúan Que voy a dejar todo Y me voy a ir Pero para el otro domingo Después de ese sueño Yo ya estoy En el Salvador San Salvador Y seis meses después Tal cual Como me lo dijeron Estos seres grises En la descripción Del lugar Donde yo iba a estar Imagínate Seis meses después Yo estoy ya En frontera Con Noruega Y con Suecia En un lugar Espectacular Tal cual Como ellos Me lo mostraron En ese encuentro Seis meses después El día que yo Llego A Suecia Vemos una flotilla De naves Enfrente de nosotros Que los tengo grabados De aquellos momentos Imagínense Y a raíz de ahí Comenzó ya La capacitación Para empezar A salir A dar conferencias Consultorías Y muchas cosas más Usted me puede ver Que hoy consultoría Pero eso ha sido Un entrenamiento De varios años Que he llevado Varios retos Varios Hasta lograr hacer Operaciones energéticas Como las que hago ahora Y ya les voy a traer Otros casos Bien heavy Hablando de otros casos Quiero contarle a usted Uno Uno más Usted sabe De que He abierto Un canal Y este canal Le llamo Hechos energéticos Este de hechos energéticos Lo que vamos a ver A continuación Son presentaciones De los casos En los cuales Las personas Vienen a mi Para dar Para recibir consultorías A los problemas Que tienen Así que Quiere ver El caso Que le traigo El día de hoy Mire Vaya a verlo Porque el canal Se llama así Marcelo Larín Hechos energéticos Como desaparecer La ira Y el enojo En dos pasos sencillos Pues resulta Que Hay dos hermanos Que se han quedado Trabados Brother Se han quedado Trabados En un bucle Te voy a decir Más o menos Y lo invito A que vaya a ver El video completo Porque ahí puede estar Su solución Probablemente Si usted Es una persona Que repite Cosas Por ejemplo Vas al trabajo Y repetís una cosa Te despiden De la misma manera Que siempre te despiden Tienes fracasos amorosos Casi que por la misma situación Tienes un bloqueo económico Por ejemplo Tienes tu dinerito ahorrado Llega algo Y lo tienes que pagar Y te quedas sin nada Y esta situación Se repite constantemente Estás atrapado En un bucle temporal Entonces Estos hermanos En los cuales Lastimosamente Quedaron atrapados En un bucle Ese bucle temporal En el que ellos Quedaron atrapados Pues hizo Que ellos Exploten Sean explosivos Sean neuróticos Entonces Han venido Repitiendo Esa escena Con diferentes personas Los ha llevado Hasta perder Su trabajo Y todo lo demás Así que brother Lo invito Que usted Vaya a verlo Si no Miren Dígame en el chat Si quieren que se los ponga ahorita O usted lo quiere ir a ver Cuénteme Cuénteme Que quiere Póngame usted En el chat Bueno Recuerde Marcelo Larín Hechos energéticos Así lo encuentra En YouTube Dígame en el chat